Esta exposición que se realizó en su décima versión en la explanada del Ayuntamiento Municipal de Baní, provincia de Peravia, concentró a unos 50 productores de mango, un festival donde se muestra a los visitantes las variedades de la fruta existentes en nuestro país. Bueno, tenemos banilejo, tomiakin, jaden, kii, madame francés, grano de oro, mingolo. Marcelo, gota de oro, manzano, hay muchas variedades. ¿Cuáles son las más dulces? El banilejo. La exposición crea muchas ventajas a los productores. Aquí participamos casi todos, porque los que no vienen traen su producto y lo ponen a vender. 11.15 millones de dólares sumaron las exportaciones de la fruta en el 2013. El único mango que entra a Nueva York es el que yo le mando a una planta de tratamiento acá en Moca, que es de Lotavera. Yo soy el que le envío el mango, 30 y 40 mil mangos diarios. Es rentable porque es una fruta con el suelo de acá muy prolífera. Y además están obteniendo buenos precios en el exterior en dólares, en libras esterlinas. Recientemente acabo de hacer un negocio con un holandés, el señor Nassil Sandus, para enviarle el mar del primer envío ya a Holanda. En la organización de este evento intervienen 16 entidades, dentro de las que están el clúster de mango dominicano, el ayuntamiento de Baní y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Iniciamos en el 2005 con apenas 15 expositores, hoy tenemos más de 50. La capacitación, la visita técnica, la gira técnica, tratando de modernizar los conocimientos. Visitantes de varias provincias viajaron hasta Baní para conocer sobre la fruta. Hace varios años que me había interesado venir y este año nos decidimos y vinimos algunos por aquí. Aquí uno tiene la oportunidad de ver muchísimas variedades, especialmente los que no somos de la zona, como yo, que vengo del Cibao. Pero es súper bien. Y carambola también, no solo mangos. Algunos no esperaron llegar a casa para degustar los ricos mangos y pagaron 50 pesos en un lugar exclusivo donde se prueban las variedades. Está muy bueno. Esa es una de las variedades que se exporta mucho para los Estados Unidos y es bien bueno. Esperemos que esto se siga haciendo con el gran provecho que tiene para todo el público. Aguilda González, uno más uno.